Desde el año 2001 se celebra la Semana de Acción Mundial por la Educación, una semana, normalmente en abril, donde más de 124 países trabajan por garantizar el derecho a la educación de calidad. Desde la educación podemos concienciar, podemos hacer que la gente se adapte a las situaciones que nos vienen, podemos hacer que la gente se movilice y podemos hacer que la gente tome conciencia sobre sus estilos de vida y cómo esos estilos de vida afectan al medio ambiente. Y es que la sostenibilidad es la base del futuro. Aquí en Andalucía cientos de escolares han llamado la atención sobre la necesidad de transformar nuestros sistemas educativos para que ayuden a conseguir un planeta sostenible. El cambio climático es la asignatura que hay que estudiar e intentar aprobar. Estas imágenes corresponden a un grupo de escolares en Sevilla. Ellos nos recuerdan que si no cambiamos nuestro modo de vida, 122 millones de personas en el 2030 serán pobres y 200 millones se verán obligadas a desplazarse. El objetivo, formar a una ciudadanía comprometida con el medio ambiente y para ello es necesario que la educación, que los sistemas educativos, den un paso adelante. ¡Educación! Saludos y bienvenidos una semana más a Solidarios. Valentín García es un compañero nuestro de Canal Sur Radio que se ha hecho muy popular en la red de gracias a la campaña Yo me curo. A finales de 2017 le diagnosticaron un cáncer e inició una campaña con la que ha querido no solamente ayudar a curarse a sí mismo, sino también ayudar a mucha gente. Con él hemos querido iniciar este programa ya que se acaba de incorporar de nuevo a su puesto de trabajo. Hola, son las 8 de la mañana y por fin vuelvo a mi casa y vuelvo a trabajar después de 15 meses de estar resistiendo contra un cáncer de pulmón. Valentín ha vuelto a la radio, entre nervios e ilusiones, de forma voluntaria. Fue un 28 de marzo muy especial, también para sus compañeros, que le tenían preparada una gran sorpresa. Las 8 y 4 minutos de la mañana. Vamos a ver. Se han apagado las luces de la redacción, todo el mundo tiene los móviles en las manos. Ahora mismo hay aquí unas 30 personas, todos vestidos de rojo, con globos, para abrir la puerta. Los recibieron todos vestidos de rojo, el color de su campaña Yo me curo, con abrazos, globos y con la alegría de tener de vuelta a su compañero. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡A lo que me gustan los corazones! ¡Y pavos de rojo! ¡Qué bárbaro! ¿Sabes lo que tengo en la mano? Es él, hombre. Lo que he echado de menos y esto. Lo que he echado de menos. Está siendo un día muy emocionante. La vuelta de Valentín, aquí lo queremos todos mucho. Toda la gente lo conoce por lo que oye en la radio. Bueno, pues yo digo que lo que la gente oye en la radio es absolutamente real. Valentín es un tío auténtico que no se maquilla, no ya en la tele, sino ni siquiera cuando va a la radio. Estoy impresionado. No me esperaba esto y mira que la gente de la radio se nos ocurren cosas y no me lo esperaba. Valentín es una persona excepcional, es un gran compañero, un tío divertido y un animal de radio, por supuesto. Así que nada, estamos súper contentos. Para mí es una alegría enorme que vuelva Valentín. Y es que para todas nosotras siempre estaba ahí en la alegría, en un genio. Y estábamos vacíos. Hoy se ha llenado la relación con Valentín. Esta es mi mesa. Aquí es donde cada día voy a poner mis posaderas para seguir trabajando, contando historias y contando noticias. Por ahora va a trabajar media jornada, mientras recupera las fuerzas. Aunque sus marcadores del cáncer han retrocedido, cada tres semanas tiene que recibir quimioterapia. Yo he pedido la alta voluntaria porque considero que trabajar me iba a hacer bien, que me iba a sentar bien. No solamente para mi ánimo, sino también desde el punto de vista físico. Porque cuando estás distraído, el dolor se nota menos. Otro gran momento del día fue su regreso a los micrófonos. En Canal Sur Radio, la hora de Andalucía. Con Valentín García. Llegar y sentarme delante del micro ha sido adrenalina pura porque es un momento en el que llevo pensando y llevo imaginando desde hace mucho tiempo, cuando ya me di cuenta que lo del cáncer iba para largo. Y tengo esa marea de cariño que no para de vapulearme con dulzura y con una forma de apoyarme tan genial, tan bonita, tan maravillosa. Estoy viviendo unas horas tan... Valentín va a colaborar todas las mañanas, de 9 a 10, en la hora de participación de la Hora de Andalucía, con Tom Martín Benítez. Valentín, te queremos. Esto es lo que te mereces. Estamos encantados de que estés aquí, de que nos eches una mano como trabajador, de que hagas la radio con nosotros. A todas las cualidades que él tiene y que le conocemos todos y le hemos conocido durante toda la vida, se le ha unido el coraje que ha demostrado y la valentía que ha demostrado. Y bueno, ese fan de superación que lo trae nuevamente a este sitio donde en verdad nunca se ha ido, porque siempre lo hemos tenido presente. Pues llevo una mañana muy intensa, muy emocionante, muy bonita, que no se me va a olvidar nunca, nunca, nunca. Y que hace que me sienta muy bien y muy afortunado. Soy un tío con mucha suerte. En su blog, Valentín anunciaba así su vuelta al trabajo, donde mostraba su nerviosismo, ilusión y sobre todo, emoción. Un blog en el que ha ido retransmitiendo el día a día de su cáncer. Yo tengo cáncer, yo tengo cáncer de pulmón. Tengo 50 años, cáncer de pulmón, pero no me voy a morir. Una entereza con la que nació en las redes sociales la campaña Yo me curo. Con ella ha plantado cara al tumor. La campaña Yo me curo va a seguir, va a seguir porque yo sigo teniendo cáncer. Y entonces yo sigo con mi tratamiento. Y como yo hay mucha gente que está o antes o después, o mejor, o igual, o peor. Y voy a seguir con ella porque recibo muchísimo, recibo un montón. Y para mí es muy terapéutica. Y saber que hay otras personas que se sienten ayudadas por esa afirmación, ese propósito, esa actitud de que nos vamos a curar, pues a mí me ayuda muchísimo. Así que vamos a seguir con el Yo me curo, por supuesto. Esta lucha constante de Valentín en Internet se ha visto reflejada en numerosos medios de comunicación que se han hecho eco de su trayectoria. Con ese Yo me curo, con ese grito de esperanza, se ha sacado adelante a mucha gente y eso es lo importante. Ya ha removido muchas cosas, Valentín, y ha puesto nombre a algo como es el cáncer. También el reconocimiento ha venido en forma de premios. El primero que llegó fue el premio Solidarios de la ONCE en Andalucía. Y claro, yo me quedé absolutamente impresionado. Un premio por lo que yo hago. No me lo podía nunca o nunca hubiera pensado que iba a llegar un día así. Hasta los propios blogueros han destacado su trabajo en la red en la gala Blogosur, celebrada en Sevilla a finales del año pasado. Después, la Asociación de la Prensa de Sevilla le otorgó el Premio de Comunicación 2019, el máximo galardón de la entidad. Fue para mí muy especial porque era el premio de mi profesión y en la ciudad donde llevo 26 años ejerciendo el periodismo. A mí desde luego me dejó sorprendido, encantado, muy feliz y fue la oportunidad además de dar las gracias a todos mis compañeros. Y otro reconocimiento para no olvidar fue el que le hizo su propia empresa con el premio Conecta de Canal Sur Radio. Como la historia de un madrileño andaluz, un andaluz madrileño que ante el cáncer dijo, yo me curo y me voy a curar. Gracias, buenas noches. Todo llega y 15 meses después por fin ha llegado el día en el que vuelvo a lo que más me gusta, a hacer radio, a encontrarme cada día con los oyentes de Canal Sur Radio y con todos los andaluces y andaluzas. Evidentemente voy a dar todo lo mejor de mí para estar a la altura del cariño que me han mandado durante este tiempo. Muchísimas gracias. Yo me curo, yo me curo, yo me curo, yo me curo. Esta semana hemos celebrado el Día del Pueblo Gitano. No hay mejor forma de respetar a un pueblo que conocer sus costumbres. En el Parlamento andaluz se ha presentado la campaña lección gitana con la que se quiere sensibilizar a la sociedad sobre los prejuicios y la discriminación que todavía sufre esta comunidad. Se calcula que en España viven entre 750.000 y 1.000.000 de gitanos. La eutanasia a debate. Con la historia de María José Carrasco en la memoria, una nueva familia ha querido hacer pública su lucha por conseguir que se legalice la eutanasia. Es la familia de la Raich. Lleva 15 años enferma de esclerosis lateral amiotrófica. La Raich Chamorro tiene 42 años y padece ela desde hace 15. Ingresó por su voluntad en un centro sanitario privado de San Sebastián en 2010. Desde hace 7 años no sale de su habitación. El equipo del doctor Mariano Barbazzi ha conseguido por primera vez eliminar el cáncer de páncreas en ratones. El pronóstico de esta enfermedad es malo. Es uno de los cánceres más agresivos. Solo un 5% de los pacientes logra recuperarse. Con este avance se abre la vía para el tratamiento en humanos. En Andalucía hay más de 25.000 personas que padecen Parkinson, un trastorno neurodegenerativo que afecta a varias funciones. Esta semana se ha celebrado el Día Mundial de esta Enfermedad, que será la más común a partir de 2040. El Tribunal Supremo ha dictado un fallo que refuerza la credibilidad de las víctimas de violencia de género. Ha determinado que no puede dudarse de la veracidad de su testimonio porque haya tardado mucho en denunciar. Tampoco puede dudarse de la veracidad de la víctima cuando hayan existido episodios previos de malos tratos. Y hoy queremos que conozcan Farmamundi, una organización no gubernamental que nació hace 25 años de la mano de un grupo de farmacéuticos valencianos y que se ha especializado en suministrar material médico y farmacéutico a los países empobrecidos. La misión de Farmamundi es mejorar la salud de las personas. En sus cinco lustros de vida han dedicado más de 100 millones de euros a suministrar medicamentos, a mejorar hospitales, a formar profesionales sanitarios y a proyectos de cooperación, educación y acción humanitaria. Bueno, Farmamundi se comienza como el interés de ciertas personas del sector farmacéutico de Valencia en realizar diferentes actividades de cooperación al desarrollo, donación de medicamentos, etc. a otros países. Somos la única distribuidora no lucrativa de medicamentos acreditada por la Agencia Española de Cooperación Internacional en España. Víctor González es, desde hace tres años, el coordinador técnico de Farmamundi en Andalucía. Natural de Elegido, en Almería, lleva 12 años trabajando en Cooperación para el Desarrollo, 8 de ellos en Honduras. La distribución de medicamentos a nivel internacional, que es una de las líneas fundamentales de trabajo de Farmamundi, la llevamos a cabo sobre todo a través del área de logística humanitaria, que está ubicada en la sede central en Valencia. Es un almacén muy grande en el que almacenamos medicamentos y material sanitario de uso hospitalario, que distribuimos por todo el mundo. También envían medicamentos y material sanitario para catástrofes naturales como terremotos, huracanes o inundaciones. Lo hacen a través de Curdu Roja, la Agencia Española de Cooperación y otras entidades. Ya han participado en 155 intervenciones de emergencia, unos medicamentos que obtienen por dos vías. Uno es a través de donaciones que pueden realizar algunas empresas determinadas a Farmamundi, y estos se integran en el stock de Farmamundi. Y en otros casos, son adquisiciones o compras que hace Farmamundi para dar respuesta a una necesidad que se ha identificado, y a unos medicamentos y un material sanitario que se requiere específicamente para dar respuesta a esa situación. Esta ONG cuenta con una base social de 7.500 personas, entre socios, donantes y colaboradores. En Andalucía tienen más de 300 farmacias asociadas. Las principales personas que apoyan y entidades, organizaciones que apoyan a Farmamundi son del sector farmacéutico, y en particular Farmacia de Andalucía, pues es el número de los más numerosos que hay en España. Otro de los cometidos de Farmamundi es la Cooperación para el Desarrollo y Acción Humanitaria, que han llevado a cabo en 70 países. En Centroamérica han creado redes de farmacias que dan servicio a 800.000 personas. Para ello, han preparado a personal de la zona. Y de esa manera yo ayudo a mi comunidad con el botiquín, llega una persona, yo tengo como decirle, mire, tal jarabe le cae bien, pero va pues como una consulta. Es un privilegio, verdad, el poder tener este botiquín porque me ha ayudado bastante a mí y a la comunidad también. En Nicaragua, por ejemplo, se ha trabajado mucho a nivel comunitario, tratando de apoyar a organizaciones que trabajan en zonas rurales, en las comunidades, a través de muchas vías, pero sobre todo formando a las promotoras de salud o parteras que trabajan garantizando el derecho a la salud, sobre todo de las mujeres y las niñas. Las parteras son nuestros ojos y oídos en la comunidad. Ellas nos captan las mujeres, nos las traen porque tenemos casa materna, nos las traen. Si hay que regresarla porque está chiquito el embarazo y no tiene factor de riesgo, las regresamos. Si no, las dejamos. Farmamundi promueve en estos países la igualdad de género, pues la falta de derechos de la mujer afecta a su salud. Afecta a la salud desde el punto de vista de que sufren violencia física, sufren violencia psicológica. Hemos visto morir mujeres de cáncer cervicuterino porque los hombres no le permiten ir al médico por celos a que el hombre la vaya a ver. Hay mujeres que tienen hasta enfermedades como el papiloma, por ejemplo, y por vergüenza no van al hospital. También fomentan la educación para la salud entre los estudiantes, sobre todo la que afecta a la sexualidad, como nos comenta esta profesora. Se ha estado viendo lo que es la malaria, el dengue, entre otras como el SIDA, como las enfermedades de transmisiones, por ejemplo, las enfermedades que se transmiten entre la relación de pareja. Realmente son muchas vías de trabajo, muchos ejes de trabajo para que la población tenga realmente acceso a la salud, sobre todo aquellas que están en situación de mayor vulnerabilidad. Farmamundi desarrolla también importantes proyectos en África y lo hace llevando medicamentos a las personas con menos posibilidades y preparando a su personal sanitario. Además, atienden otros aspectos de la salud vinculados a la mujer. En la República Democrática del Congo, en la zona de Norkibu, llevamos muchísimos años trabajando en un lugar que está afectado por un conflicto armado de larga duración. Y estamos centrados a trabajar sobre todo en víctimas de violencia sexual. En este país han atendido a 20.000 mujeres y niñas víctimas de la violencia sexual. La violencia sexual es como un arma de guerra, digamos, en la República Democrática del Congo. Y las mujeres sufren un estigma y una discriminación, aunque se hayan sido víctimas de violencia sexual. En Nairobi, Kenia, atienden a personas refugiadas que llegan al país huyendo de la guerra. Especialmente trabajan con mujeres y niñas. Tratando de que accedan a equipos básicos de alimentación, higiene, agua y una atención en salud básica. Y acceso a medicamentos que son fundamentales para mantener una cierta calidad de vida. Farmamundi también dedica sus esfuerzos a la formación, como los talleres que Víctor y los voluntarios de la ONG ofrecen en colegios, institutos y facultades de Andalucía. Para Farmamundi es muy importante también llevar a cabo iniciativas en lo que llamamos educación para el desarrollo. Que es trabajar básicamente con la población andaluza, la ciudadanía andaluza. Tratando de sensibilizar, movilizar y en torno a diferentes cuestiones relacionadas con la salud a nivel global. En el taller Revelando Salud, por ejemplo, utilizan la fotografía para sensibilizar a los alumnos sobre la salud y el acceso al medicamento. En Formar Salud tratan cómo la desigualdad de género afecta al derecho a la salud de la mujer. Con el programa La Salud está en tus manos recorren institutos andaluces con ciclos formativos en sanidad, donde abordan el derecho a la salud de las personas. Es una temática que se trabaja en grupo, muy motivadora. Los alumnos aprenden a ponerse en situación de otras personas, son las situaciones difíciles y ellos lo interiorizan mucho. Todo esto es Farmamundi, una ONG española que ha llevado la atención sanitaria a 16 millones de personas en todo el mundo. Elio Baeza ha conseguido algo inaudito. El año pasado consiguió el premio Escenariz de Sevilla y este año ha sido uno de los nominados en la categoría de Mejor Bailarín en los premios Lorca. Elliot ha competido con gente del sector, él tiene síndrome de Down y ha conseguido algo muy importante, dar un paso más hacia la inclusión. Elliot es un hombre y así se titula este solo de danza contemporánea, donde se nos muestra una parte muy íntima del protagonista y también de todos nosotros. Cada mañana Elliot Baeza acude puntual a su cita a la sede de Danza Móvile, tras recorrer en autobús los 37 kilómetros que separan su pueblo, Castilblanco de los Arroyos, de la capital, Sevilla. Esmeralda Valderrama, junto a Fernando Coronado, es una de las fundadoras de esta compañía que lleva la inclusión a su máxima realidad. Siendo un niño, Elliot se quedó atrapado frente al televisor cuando vio en la pantalla a unos bailarines y así nació su amor por la danza. Primero en la escuela, después en el centro de creación y ahora formando parte estable de la compañía con la que ha protagonizado ya numerosos espectáculos que le han llevado de gira por toda España y a países como México y Alemania. Cuando estoy en un teatro, llevarlo todo mi pobre y gustan mucho. Ver bailar a Elliot Baeza es una emoción. Transmite una corriente de sensaciones que trasciende lo tangible. Sus movimientos nacen del corazón y ahí, justo ahí, nos llegan. Hoy tenemos la suerte de poder presenciarlo en directo. Ante las cámaras de solidarios de Canal Sur, Elliot Baeza se entrega a la danza en una improvisación que pareciera estar medida y ensayada, pero que surge de una profunda sensibilidad que nadie como él sabe traducir al lenguaje del arte en movimiento. Yo voy al lado porque me he sentido como estoy solo. Cuando estoy yo solo, en mi sitio, estoy libre. Estoy libre, estoy yo solo. Cuando tú vas, ese tengo el corazón. Esa libertad y esa sinceridad sobre el escenario le han hecho merecedor del reconocimiento de todo el sector de la danza contemporánea por este espectáculo. Elliot es la primera vez que un intérprete con discapacidad se enfrenta en solitario a una obra de 55 minutos de duración. La dirección ha corrido a cargo del coreógrafo Antonio Quiles. Juntos fueron dando forma a esta obra donde se nos cuentan muchas de las inquietudes de Elliot, como su amor por los caballos, los tambores y su deseo de ser alcalde de su pueblo. Me he sentido en el corazón porque ella ha ganado, porque ese premio es de Elliot, la pieza de Elliot y de Antonio. La pieza ella ha ganado como un premio, el premio ese ya ha ganado. Me he sentido como aire y corazón. Todos los males de este mundo vienen siempre de lo mismo. Amor que no se busca, amor que no se encuentra. La trayectoria de Elliot es imparable. Ahora se encuentra inmerso en varios proyectos, entre ellos El Festín de los Cuerpos, una creación de Arturo Parrilla que se estrenó el pasado mes de diciembre en Madrid. Amor que no se busca, amor que no se encuentra. Esto es lo que pasa cuando eres bueno. Todo el mundo quiere trabajar contigo. Por aquí pasan muchos coreógrafos, muchos creadores, hay coproducciones. En cuanto ven a Elliot, pues se enamoran de él. Porque tiene, aparte de un nivel muy bueno en el movimiento y de danza, y ya tiene muchas tablas, aparte de eso tiene un gancho que te atrapa. Yo hacía ya un tiempo que tenía muchas ganas de volver a trabajar con Elliot y en esta ocasión pues ha podido ser. Aparte por la temática que estamos tratando en El Festín de los Cuerpos, que queríamos hablar del deseo, del deseo sexual concretamente, pues yo tuve súper claro, fue la primera persona que tuve súper claro que quería que estuviera en el montaje. Otra de las obras en las que actualmente participa Elliot es Into the Light, una producción internacional de dos teatros de Gales e Italia, que se estrenará en España el próximo 28 de abril, en el marco del festival Escena Móvile, un evento donde arte y diversidad se dan la mano y que a lo largo de sus 13 ediciones ha propiciado la proyección internacional de sus participantes. Desde hace años aquí en lo que es la escuela, que digamos que es la cantera de la que salen los profesionales como Elliot, llevan muchos años en comunicación constante con profesionales del sector del arte, ya sea danza, teatro, música, artes plásticas, y ese constante flujo de gente profesional que va pasando por aquí, va nutriendo a los alumnos de muchos recursos para su formación como artistas. Diversidad, visibilidad e inclusión, cada paso en danza móvil va en esa dirección. Veo que a veces hay como una especie de condescendencia, ¿no? Por ejemplo, el mismo hecho de tratar como si fuera un niño a alguien que tiene síndrome de Down, ahí me parece un error. Colabora mucho el visibilizar a, por ejemplo, a un helio, que es del que estamos hablando, como un profesional que se dedica a su carrera, que tiene que aportar su profesionalidad, me parece que colabora mucho a quitar estos tabúos, estas actitudes, ¿no? Y mira, con pequeños detalles, con pequeños grandes detalles como este, de que un helio sea nominado con compañeros de la profesión, porque son compañeros de la profesión, de otros montajes, y que se valore su trabajo, y que se visibilice su trabajo, pues es que ese es el objetivo, ese es el objetivo. La normalización y la inclusión es que no hay más. Y no hay más, porque es así, entre todos y todas, cómo se cumplen los sueños. Mi sueño, mi sueño es hacer Marilyn. Ese es mi sueño. Y no hay más, porque es así, entre todos los sueños de la profesión. Hemos llegado al final de nuestro programa. Solidarios recibe este fin de semana el premio Corazón de la Vidia, un premio que otorga el Ayuntamiento Jiennense de Carboneros. Desde aquí queremos agradecer a todo el pueblo el galardón que nos ofrece, y también compartirlo con todos ustedes, por eso les vamos a dejar con imágenes de este pueblo de Sierra Morena. Nosotros volvemos la semana que viene. Sean felices. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!